a mis amigos y amigas de youtube mis queridas luciérnagas ahora sí vamos a aplicar el tinte color gris plata en el cabello para eso vamos a hacer que usted de ahí en la fotografía que viene siendo el 9.8 del color del lo cual para el color verde vamos a ocupar poquito también color negro de cualquier marca no importa también peróxido de preferencia que tenga usted de 10 volúmenes yo no tengo voy a estar usando de 20 entonces también vamos a ocupar el sobrecito que ve usted ahí ese sobrecito que ve el tratamiento para después del tinte aunque también quiere le puede echar el tiene el tinte en la mezcla para que le agarre mayor fuerza y no se le caiga el pelo mira esto que estamos viendo ahí es el land and colors el tratamiento al fijador de color y la brochita para aplicar el tinte verdad y su par de guantes que no se le olvide este tratamiento es muy bueno porque hidrata el cabello y lo conserva por más tiempo el color y no se le cae tanto les recomiendo que después del tinte lo use dos veces por semana bueno mis queridos luciérnagas sin más demoras sin tanto contra tiempo comencemos bueno mis queridos amigos mis queridas luciérnagas vamos a empezar ya 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 me hice el túnel en el pelo ya me quedó un poquito más rubio cenizón ahora vamos a explicar el tinte acuérdense que el color que yo quiero no es blanco es color plata y para que me quede como yo quiero color plata así grisecito vamos a usar también este el color trench el negro vamos a usar dos y este lo cual que es el color plata que viene siendo el número que es el número aquí está miren el 9.8 y trae dos tintes ya miro pero ahorita y como yo tengo el pelo corto voy a usar nada más uno y si usted lo tiene largo puedo usar dos tubos o si le llega a los hombros pero si lo tiene corto entonces también con uno con me hasta con medio tubo puede usarlo bueno vamos a empezar y de peroxido vamos a usar como yo no tengo de 10 pues me ha tocado usar de 20 y como este me quedó un poquito de otros tintes miren es platino yo creo especial para el pelo platino vamos a ver cómo queda con este y si me falta pues tengo este otro radiance te recomiendo este porque este huele bien sabroso este la marca radiance miren y no este no sé si en su país en su ciudad vendan ese peroxido y no le no huele tan feo como otros bueno vamos a empezar comencemos vamos a aplicar de este tinte del color 3 con el color negro vamos a aplicar sola aproximadamente le vamos a poner 5 centímetros de tinte negro y de este como le digo yo creo que yo voy a usarlo todo el tinte es importante que sepa es que es en pelo corto si usted tiene pelo largo obviamente va a usarlo doble 2 centímetros de del color negro para que le quede bien así el color platito así como canosito el pelo así como yo quiero que me quede y que ojalá que si me quede porque acabo batalló para que me queden los colores pero me encanta cagar con los tintes a mí mire como le digo yo le voy a echar todo el tubo usted sabrá si quiere echarlo todo o si quiere echar la mitad si tiene pelo corto pero yo más vale que me sobre verdad y no que me falte el peróxido pues la cantidad ya sabe que yo no por lo regular son 60 mililitros pero yo no yo le he hecho al tanteo también la verdad ya que tenemos antes de echar el peróxido hay que revolver el tinte con que pues con nuestra brochita verdad esto tiene uno como la mía o con un palito como le dije para que mezcle como está difícil verdad estos tubos que son como de metal a mí me gustan más los que son como de plástico porque si siento que como que el tinte se queda aquí y no se sale todo no me gusta desperdiciar nada como venimos a ser ahorrativa listo pues ya vamos a ponerlo por acá vamos a empezar a batir la mezclita esta los dos tintes recuerden que pusimos el tinte negro y el tinte color plata de lo cual el tinte este el color traen los colores de fantasía y si no pues cualquier tinte negro le va a servir ya que está bien mezcladito entonces ahora sí vamos a echar el peróxido sea generoso usted sin miedo a echarle y me lo voy a echar todo como le digo depende del proceso del pelo va a usar los peróxidos es bien importante no es necesario usar de 20 ni de 30 menos de 40 hasta lo que se la primera vez cuando se bliche el pelo entonces si le recomiendo si tiene el pelo negro si lo quiere aclarar se usa el de 40 volúmenes o 30 pero ya para un tinte no es necesario tanto pero si vamos a usar esto otro mire y luego con este vamos a tener mis queridas luciérnagas no voy a ocupar del otro siempre me gusta tener peróxidos porque ya ve que es las mechas que los rayitos las lucecitas que la amiguita que le aplicaba el tinte a las hijas nuestras princesas yo a mis hijas les digo mis princesas o sea mis princesas por si usted oye en mis demás vídeos que me hablan mi princesa mi princesa son mis princesas o sea mis hijas como ya les comenté en el otro vídeo soy mamá de tres bueno amigos mis queridos luciérnagas miren vamos a batir la mezcla y vamos a hacer lo mismo ya en los otros vídeos ya les había dicho como teñirse el pelo verdad es lo mismo cuando se blicha cuando se lo pinta se aplica el tinte y después de aplicarse el tinte a esperar 25 a 30 minutos para enjuagar nos vemos a ver cómo quedó el pelo miren mis queridos luciérnagas les voy a hacer una breve foto de cómo tenía antes el cabello recuerda que así me había quedado después del tóner así de clarito ya se miraba casi blanco pero como la luz no se aprecia muy bien y después del miren me voy a echar el tóner otra vez antes de aplicar el tinte y miren cómo se me fue haciendo un poquito más plateadito y miren me hicieron hacerse el resultado final de mi tinte gris plata pues no me gustó mucho verdad pero sí me quedó bien grisecito a ver si con las lavadas me quedó un poquito más claro bueno nos vemos en el próximo vídeo bye